Trivia no apta para jóvenes Autor de la frase El chisme cachetón A la verga ¿Habías escuchado la frase? No Ah, ya llegó el chisme cachetón No traigo un chisme cachetón ¿No? Ya me escuché bien decir Y luego cuando te digan quién lo hizo Peor Don Pistachón Zig Zag De Odisea Burbujas Así ubicó, decía Burbujas Pero no Pistachón Zig Zag Ah, sí, sí, sí El abeja que era reportero Traigo el chisme cachetón Quiero el chisme cachetón Pues traigo el chisme cachetón Señoras y señores Bienvenidos al anecdotario Ya lo vieron en el título En el thumbnail Justamente voy a echar el chisme con ustedes Porque también me han preguntado Y suele pasar Porque es común Que yo estando en el mundo del entretenimiento Una de las preguntas más recurrentes que tengo Es sobre si es buena onda tal o cual personaje Ya lo he platicado No es un tema nuevo Pero quiero enfocarme Específicamente En un aspecto De cómo se comportan algunos famosos Con los fans Específicamente También me han hecho mucho ese comentario De repente como que Me, no sé O sea Es medio incómodo de repente hablar de ti mismo Pero me han dicho algunas personas Oye, gracias Alex Porque te portas así Y has dado conmigo Yo no tengo otra forma de comportarme con la gente Que respondiendo con el mismo nivel de cariño Que ustedes me dan Tanto en redes sociales Como en la calle En algún lugar público Pero no es lo más común Y creo que tiene que ver con un montón de cosas De cómo se comporta un famoso Tiene que ver con el estado de ánimo de esa persona Tiene que ver con lo que está sucediendo Obviamente con su contexto Si tiene prisa o no tiene prisa Tiene que ver con las personas que se juntan Con las personas que están a su alrededor Que las incita a ser más buena onda o no Y yo los he platicado muchas veces Una de las razones por las cuales yo soy buena onda Con ustedes Con la gente que me topo en persona Una de las principales razones Además de lo sincero que es Cuando yo me tomo una foto contigo O cuando podemos platicar Ahí en la calle O en alguna plaza Lo que sea Es porque me lo permite mi familia ¿Por qué? Porque tengo una esposa Que siempre me está diciendo Sea amable con la gente Dedícale más tiempo Cuando mis hijos estaban en brazos Que los tenía que estar cargando Luego, luego me pedía Mi esposa El bebé en cuestión Pásamelo yo En lo que tú das la foto O sea, nunca hubo una mala cara Nunca hubo una cosa Que se sintieran a disgusto Ya mis hijos de grandes O mi esposa A la hora de yo convivir con ustedes Pareciera lógico Pareciera que Pues eso no es ninguna gracia Pero si lo es, güey Porque he visto un montón de gente Que hace jetas Y que no le gusta Que los hijos O los parientes O las esposas O los esposos Se incomodan Cuando les piden fotos A tal o cual Personalidad famosa Entonces yo Tengo esas condiciones Como para portarme buen pedo Y nos pasó hace poquito Fuimos a la Comic Con De San Diego Y en el hotel donde estábamos Justo nos bajamos a desayunar Y estaba un actor Que yo lo ubico perfecto Que mis hijos lo ubican perfecto Porque salió en Guardianes de la Galaxia Se llama Sean Gunn Y ha salido en un montón De series y otras tantas películas Y conocemos muy bien su trabajo Entonces cuando lo veo Lo reconozco Y esperé a que terminara de comer Inclusive ni siquiera le dije a mis hijos Para que pues con su emoción No lo incomodaran Ya cuando se para de la mesa Me levanto para pedirle una foto Y les digo a mis hijos Miren ya vieron quien es Y mis hijos inmediatamente Ni siquiera les había dicho Cuando lo reconocieron en chinga Porque no es lo mismo verlo caracterizado A verlo así como civil Como civil Y se emocionaron mucho mis hijos Y a la hora de yo pedirle la foto Yo sentí que él En algún microsegundo Por lo menos se incomodó Como que tenía prisa Como que ya se quería ir Como que dijo Wey me estoy yendo safe Y nadie me reconoció Y me puedo ir directamente a mi cuarto O al siguiente compromiso que tenga Pero saben cual fue la clave Su esposa De repente palabras más palabras menos Le dice su esposa a él We have time Be nice Le dijo de forma No mandona Sino de forma bonita Trátalos chido Tenemos tiempo tranquilo Y entonces como que Pum Cambió de frecuencia Y ya se tomó foto conmigo Se tomó foto con los niños y conmigo Y todo chido Pero ahí te das cuenta Que sobre todo algunos famosos Aunque deberían ser buen pedo No siempre lo son Hay una característica súper común En Ahorita voy a hablar también De algunos famosos nacionales Pero hay una característica común Con los de Hollywood En términos generales No sé cómo decirlo Porque inclusive lo podrías decir En forma positiva Ellos sí saben decir que no No les da pena Qué cabrón lo que voy a decir Pero no les da pena ser mamones No quiero decir que eso sea bueno o malo No lo sé Ustedes díganme qué es Porque si te acercas a ellos En la calle y demás Te dicen No, ahorita no gracias Y te mandan a la chingada Y entonces tú con tu ilusión Dices No mames Yo me acerco con ellos En buena onda A tratar de pedirles una foto Y me dicen que no Y es la única vez en mi vida Que tuve la oportunidad De tomarme una foto con ellos Y me lo han negado a mí Y se lo han negado a muchas personas De una manera muy fácil Ese permiso que se dan Esas grandes celebridades de Hollywood Siento que no se lo dan Este Algunas celebridades de acá Obviamente van a ser Mucho más juzgadas La celebridad local La celebridad mexicana La celebridad de internet Inclusive Pues siempre va a ser Mucho más criticado O mucho más duramente juzgado ¿Por qué? De entrada yo también lo he dicho Existe una cercanía Mucho más grande Deja tú con los de Hollywood Comparados con los de México Y comparados con las figurinas Las figuras de redes sociales Las figuras de redes sociales Incluso existe una barrera Mucho más delgada Y mucho más transparente Para acercarte con ellos Como que los sientes Menos inalcanzables Y los sientes más tus amigos ¿Por qué? Porque los ves en contextos Mucho más cercanos En lugares donde tú estás Y entonces hace que Tengas menos pena Para pedirles una foto Y los trates mucho más De forma terrenal Entonces con esta diferencia Y el hecho de que La vida me haya permitido Estar como en esos Diferentes círculos Yo me he fijado mucho Cómo son estas figuras públicas Con los fans Directamente con los fans Como se los dije De eso se trata Específicamente este anecdotario Entonces Les voy a decir Algunos nombres Que se me vienen a la mente Para ejemplificar un poco Cómo son esas personas Con la gente Que son como sus seguidores Porque son bien marcadas Las personalidades Y bien distintas No voy a hablar De Guillermo del Toro Porque ya lo he platicado Y le he dedicado Inclusive un anecdotario completo Pero sí Ese es el extremo De lo buen pedo Es como más seriezón Pero te dedica Un chingo de tiempo Y un chingo de tiempo Es un chingo de tiempo Porque yo lo he visto En alfombras rojas Quedarse a firmar autógrafos Hacer dibujitos Imagínate güey Hacerles dibujos A los fans En sus libretas O en donde sea Para hacerles un autógrafo Y se hace un pequeño Guillermo del Toro Ahí está Voy para allá y vuelvo Fíjense Cómo les da Él su tiempo Y su talento A través de dibujar algo O tener algún detalle En su autógrafo Hablando de compartir su talento Estoy hablando específicamente Del trato con los fans Omar Chaparro Omar Chaparro Los que lo conocen A diferentes niveles Una de las cosas Que más se comentan Eso es lo que dicen De ti a tus espaldas Omar Te lo voy a decir Se les hace tan Tan grande Y tan Tan constante El hecho de que Omar Le haga show A cada persona Que conoce En todos los lugares Del mundo Que dicen Güey Cómo puede hacerle Omar Para estar todo el día En personaje Lo que me lleva A pensar que no es Un personaje Así es Desde que Omar No me ubica Hace mucho tiempo Cuando yo era estudiante Lo vi Y lo vi echando desmadre O sea Siendo Omar Chaparro Menos famoso Lo vi echando desmadre Con la de la limpieza Con los fans En la calle Hasta su actualidad Donde ya ha sido Conductor De muchos programas De televisión Donde ya ha sido Actor De varias películas Yo lo sigo viendo Y cada vez que Él se topa A un fan Cada vez que Él está Dando una fotografía A un autógrafo Te hace Un show completo Hace voces Te cotorrea Juega contigo Te hace cosquillas Es un cabrón Que disfruta De manera cabrosísima Como yo creo Que como nadie Lo he visto Disfruta su fama Así de cabrón Porque obviamente Eso también es cansado Obviamente hacer Todo eso que está Haciendo Omar Es muy cansado Y lo hace Está bien Y lo hace Por lo menos En mi manera De sacar un juicio Lo hace de forma natural Y lo disfruta Y no te vas a topar A un cabrón Más buen pedo Que Omar Chaparro A la hora De darte una fotografía Está muy cabrón Igual vi a otro cuate Que es Súper atento Y educado Y te da Todo de sí Igual no te hace un show Y no te va a hacer voces Pero Diego Boneta A Diego Boneta Lo he visto Estando en un asiento En un asiento De avión Hasta la ventana Y que pase alguien Y le diga Diego me regalas una foto Y que Diego Quita a todo mundo Para tomarse una foto Con una sonrisa En la cara Con una amabilidad Extrema Entonces El güey Es un Valga la expresión Un caballero Cabroncísimo Para pararse Y no importa Lo que está haciendo No importa si estaba En el celular Escuchando música Lo que sea Y no importa nada Más que Que alguien le haya pedido Una fotografía Se acerca contigo Se la toma Y se la pasa increíble O sea en ese momento También güey Es otro De los que Con una sonrisa En la cara Lo hace Obviamente Va todo En proporción Y como se los digo En una serie De circunstancias Y una serie De variables Con el contexto Que están viviendo Otro que es buen pedo Pero Ni modo Aquí estoy quemando A todos Este Eugenio Derbez ¿Qué pedo con Eugenio? Estoy tratando De encontrar bien Las palabras Para que se den cuenta Las diferencias Ya se los dije Omar Te hace show Te hace voces Y te hace chistes Boneta no va a hacer Nada de eso Pero con una sonrisa En la cara Y con todo el cuidado Y la amabilidad Que puede Lo hace Guillermo del Toro Pues no va a ser Ninguna de esas Pero te va a dedicar Su talento Y su tiempo Y su bondad Te dan ganas De abrazarlo Y de pedirle Que por favor Hablen de monstruos Todo el día Y ahora vamos Con Eugenio Derbez Eugenio Hace cuenta Que como Guillermo del Toro Da la cantidad De tiempo Que se tenga que dar A cada persona Que se acerca A él Hay personas Que yo he visto En un mismo evento En un mismo lugar Se le acercan Para pedirle audios Fotografías Videos Proponerle algo Etcétera 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 Y les dedica Su atención No está nada más Esperando a que te vayas Y cumplir Para que ya Te despache ¿No? Sino Dedica sus ojos Su atención Su tiempo Y te pregunta Y te dice Y luego llega otro Y le hace lo mismo Con él Y entonces está Concentrado En dar todo Decir Y de repente Yo ya lo he visto Porque es evidente Que está cansadísimo Porque ya pasó Un ratote De que no deja De hacer eso Y continúa Y sigue Y alguien se lo quiere Llevar ya Como para irse A otra parte Y ir al siguiente Compromiso Y dice No, no Espérame A ver Y entonces empieza A hablar con ellos Dicen No, man Qué cabrón Como su buen pedo Pero también hay personas Que nunca van a ser Groseros contigo Pero no hacen Todo esto Que te estoy diciendo Por ejemplo Mi compadre Facundo Facundo es muy cagado Porque además Yo los voy leyendo Y voy echando desmadre Con ellos Y los voy cotorreando Y con escorpión dorado Pues bueno Les cargo pila Facundo ¿Saben con quién es Especialmente Buen pedo? Con todos los trabajadores Que están alrededor de él O sea Con todo Ya saben Ya saben que yo he trabajado Varias veces Con Facundo Hemos compartido Gira de prensa Cuando hicimos Las voces De las tortugas ninja Cuando hicimos Jalas oterrajas El punto es que yo he visto Cómo trata Súper buen pedo A todos y cada uno De los camarógrafos Asistentes Iluminadores Catering Limpieza A ellos Los trata Muy cabrón O sea Son Lo que son Son sus compañeros De trabajo Y los trata Increíble No Facundo No Yo Yo creo que no Está haciendo la mamada Para que él Le haga la mamada Y le hagamos Y tú No Yo creo que es que Le iba a aventar Si me pensaste capaz O sea Yo si te vi Preocupado A los fans Los cotorrea Y también Sucede algo con él Un poco similar A lo que a veces Me pasa con el escorpión Que llega la gente Y quiere llevarse De más con él Porque Facundo Es desmadroso Entonces Quiere encargarle Más la pila Entonces pues sí Entiendo que de repente Fac se pone Por así decirlo Medio a la defensiva Y entonces Ahí como que Los va sorteando Y los trata bien Pero pues también Tiene como sus reservas Nunca te va a negar Una foto Y te la va a dar De buenas inclusive Pero ¿Saben qué? No le gusta Le incomoda Porque es incómodo Yo ya tengo mi técnica Y ya encontré Mi lugar Mi zona de confort Para la hora que me pidan Un video O un saludo Pues ya me dice Oye me mandas un saludo Alex Hola como estás Fulanito de tal Soy Alex Montiel Nos vemos en el cine Pues ya tengo mi speech Lo único que quieren Realmente lo único que quieren Es que la persona En cuestión Diga el nombre De su familiar De su amigo De su novia Y lo diga Y que sea como Un saludo Muy personalizado Hay personas Que inclusive Monetizan con eso Hay plataformas En las que se venden Esos saludos Pero con Facundo Yo lo he visto Como se incomoda Porque si wey Me lo ha inclusive Confesado Wey no sé qué decir Me caga Me pidan un saludo Que le mande un video A alguien Porque no sé qué decir Es como Ah hola Porque si es un poco raro Wey Porque no sabes ¿Quién es? Inclusive A mí con el escorpión Me ha pasado Que me piden saludos Y si me piden Un saludos Con el escorpión Pues el escorpión Habla como habla ¿No? Pero entonces Aprendí desde las primeras veces Porque pues si La llegué a cagar Que le tiraba la onda O sea ¿Le puedes mandar un saludo A Verónica? Ah sí Y entonces yo pensaba Con el escorpión ¿Qué pasó mamacita Este Te salió No es que Tiene 11 años Yo puta madre Pues dime cabrón Entonces No sabes Quién está del otro lado No sabes Qué tipo de persona No sabes la edad No sabes a qué se dedica No sabes O sea No sabes nada Entonces Si es incómodo Entiendo a Facundo Completamente Y es incómodo Entonces lo que yo hago Muchas veces Es Le mando un saludo A Juanita ¿Quién es Juanita? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? Una entrevistita rápida Para saber A quién le voy a mandar Un mensaje Y no decir una pendejada Como cuando yo no traigo Máscara Como Alex digamos Pues es mucho más fácil Mandar un mensaje Porque como se los digo Ya tengo mi choro Más planchado Y más genérico Pero con el escorpión Que le empiezo a cotorrear Y echo desmadre Pues sí tengo que preguntar A quién le voy a mandar Ese mensaje Entonces Facundo Eso le pasa Como que se incomoda Que le apunten Con una cámara De la nada Y es como Güey ¿Qué hago? O sea Obviamente en la forma De pedir también está el dar Si llega algún pinche grosero Y te pone una cámara En la jeta Así como si tú fueras Su pinche esclavo Y lo tienes que hacer A huevo Y si no Tú estás mal Pues no Se trata de que los dos Nos demos cariño mutuamente ¿No? Entonces eso sería ideal ¿Saben quién he visto Que es? Ojo Vuelvo a lo mismo Nunca lo vas a ver Negar una foto O un autógrafo O algo así Pero ¿Quién siento Que a veces se pone incómodo También por las características Que él tiene? El Capi Pérez El Capi Es una de las personas Más talentosas Que existe en la televisión Nacional actualmente Desde hace muchos años Eso es innegable Y lo hemos visto Y la prueba es Todas las colaboraciones Que ha tenido Este también Fuera de la televisión Sino también en el streaming Y en la comedia Etcétera Etcétera En público Él pues está Como muy ensimismado Y está en su rollo Y no está viendo Otra cosa más que Como sus pensamientos O a su esposa ¿No? Ahí lo ves Caminando por una plaza Y le pides foto Y entonces él Ah sí Y te da la foto Ok Pero él sigue en lo suyo Wey Entonces A mí de repente Me caga eso De que lo puedan juzgar Nada más por eso Wey Por una Una simple personalidad Que puedes tener Entonces No todos son iguales No todos son El mismo tipo de personas El Capi no es como Que se está cubriendo Y demás Porque también están Esos ni los voy a mencionar Porque pues esa es su intención Muchos famosos y famosas Que entre más Hoodie Y lente oscuro Y tapado Y que nadie me vea Y me hago pendejo Pues está bien wey O sea También es su decisión Y son libres de ir Tratar De cubrir Este un poco Y de tener su anonimato Y pues se respeta Como se los dije El Capi nunca te va a negar Una foto Pero Yo siento que No es su momento favorito Del día Le da como Pena O no sé Está en su rollo Está muy metido En sí wey Ya cuando lo ves A un círculo Como más en confianza Con sus compañeros de trabajo Con sus amigos Y demás Ya es a toda madre Y te la pasas muy chingón Con él Pero en otro contexto Como se los dije Híjole Ya es un poquito más Reservado Y tiene todo el derecho Y está bien wey Tú mismo Conoces todo tipo De personalidades O familia O amigos Y demás Mi querido Pedrito Pedrito Sola A ver Está muy cagado De eso no Pedro mismo Lo dijo En el escorpión dorado Al volante A él no le gusta Dar fotos y autógrafos Pedrito le encanta Que le pidan fotos Eres malo Eres malo Te digo este Oye Y si les piden fotos Que le vas a hacer Yo no tengo pedo Pedrito Va a ser parágenos Déjate que estás catando Que de repente El público Es un poco imprudente Tú lo sabes Sin embargo No es como que Aunque no le guste Te mande la chingada Y no te de nada No pues ya está ahí Llegan las señoras Y llegan los señores Llegan alguna persona Y le pide Tío Pedrito Le piden fotos Igual Y no es un momento Favorito de la vida No es lo que más Le gusta hacer Pero lo da Sin embargo Abiertamente lo ha dicho Muchas veces Me desespera Porque hay veces Que no se toman bien La foto Y tardan años Para hacerlo Y no sé Ahí ya también Juega un chingo La paciencia De cada persona La personalidad Y la paciencia Y el tiempo Que tú le quieras dedicar Y ojo No es que esté bien Una cosa u otra O que esté mal Una cosa u otra Son personalidades Y así son Entonces si tienes La suerte de toparte Con Pedrito Espero que lo agarres De buenas Para que te regale Una foto Pero seguramente Aunque te la regale De buena gana No es su cosa Favorita de hacer En la vida Es como las frutas Y las verduras Hay personas Que las disfrutan mucho Y hay otras personas Que las comen Nada más Porque saben Que las tienen que comer Pero no es como Que disfruten eso En algún momento Alguien empezó A joder a mi carnal De que era bien mamón Y ya mi hermano Se ríe Porque lo mismo Porque mi hermano Fue como la punta de lanza De todas estas figuras De internet En las cuales Eran mucho más juzgados Y ¿A quién le pedían Más fotos Que a cualquier persona Al principio De la historia del internet? Pues a mi carnal Entonces ¿Quién era el ejemplo? Bueno y malo? Mi carnal Y entonces ¿Quién era el más juzgado? Mi carnal Entonces llegó un momento En el que Empezaron a mi hermano A agobiarlo tanto Que también mi hermano Puso una serie de Reglas Aunque parecieran lógicas Para muchas personas No lo era Como se los dije Al principio de este video Yo me espero A que tal persona Que un actor Deje de comer Para después Pedirle una fotografía Y eso es lo que hace La mayor parte De las personas Que son respetuosas Del tiempo Y del espacio De alguien Cuando está comiendo Y cuando está con el bocado Y como lo está haciendo eso A mi hermano existía Vuelvo a lo mismo Se combinan Estas partes Que estoy platicando Tenía un nivel De fama Y de euforia Hacia él En el inicio Del internet De un montón De chavitos Que lo veían En los videos Y lo veían Tan cercano Que pensaban Que era su mejor amigo Y que No importara Lo que estuviera haciendo Mi hermano Les tendría que responder Todo el día A todos No importando Lo que hiciera Y una de las cosas Era comer Mi hermano No podía comer No podía Tenir una comida decente Porque lo paraban 15 veces Sin importarles Si mi hermano Estaba comiendo O no Entonces mi hermano Empezó a poner reglas Para decir Wey Como le hago Para vivir Y entonces Empezó a poner reglas Para el mismo Decir Wey Si estoy comiendo No me voy a parar A darte una foto Porque yo sé Que si lo hago Van a llegar Otros 15 personas Para hacerlo Yo lo tengo que hacer De buenas Todo el tiempo No importa Si yo tengo lechuga En los dientes O si me embarré De salsa De tomate O lo que sea Tengo que dar la foto Y tengo que tragarme El bocado Y tengo que interrumpir La plática De con quien esté Para dar la foto ¿Me explico? Y entonces El empezó a hacer Ese tipo de cosas Y empezó la gente Esas personas Que lo sentían Como tan cercano Ah Pinche mamón Híjole Que mamón Te viste Pinche whatever Y empezaron así A hacerle esa famita Pero yo me atrevería O sea Acabo de hablar De esa excepción Pero fuera de eso Mi carnal Wey No mames Le da fotografía Y video A todo Pinche mundo Con esa característica También La característica De tener a mi hermano Como una persona Mucho más cercana Entonces N cantidad de veces He visto que Pasan la raya Del respeto Con mi hermano Porque se llevan Como pesado Y le hacen comentarios A veces que no vienen Al caso Y demás Y mi hermano Se los ha tenido Que soplar Porque la línea De respeto Se vuelve cada vez Más delgada Y más transparente Con Como se los dije Con las figuras De internet Que dicen Wey Este es como yo Me vale madre Piensa que No lo deben de respetar Nada más Porque es muy igual A ellos Cuando merece Mi carnal Y todas las personas Todas las personas Merecen el mismo Nivel de respeto La regla de oro Trata a los demás Como quieres que te traten Entonces Si a ti te gustaría Que te trataran Como tú lo estás tratando Pues adelante Pero no se trata De respetar Más a uno Que a otro Se trata de respetar A todos los Estilos de famosos Y se trata De respetar A todos los fans De la misma forma A todos los seguidores De la misma forma Ni irnos a un extremo De yo soy la verga Y no le debo nada A nadie Ni sin mi No serías nadie Pues wey Cada quien tiene su mérito Y cada quien Cumple una función En esto Y los que entretienen Pues se tienen que romper La madre Para hacer contenido A veces te cobran A veces no te cobran A veces tienes que pagar Un boleto Para ir al cine O al teatro O lo que sea Y hay veces que Simplemente suben el video Y a ti no te cuesta nada Verlo Y entonces pues tú también Sales beneficiado Pero pues también ellos Porque tú lo ves Etcétera Es parte de lo mismo Todos estamos conviviendo En esta pinche bola De tierra y agua Que se llama Planeta Tierra Y debemos todos Respetarnos Y tirarnos buen pedo Y ser un poco empáticos Porque también No conoces lo que está Viviendo esa persona Desviándome un poquito Del tema Me ha pasado Que en los últimos años He sido mucho más consciente Sobre todo en esta época Que empezó con lo del bicho Y la pan Ya saben cuál Y el bicho Y todo eso Que empecé a ver Que la gente Estaba muy enojada Y estaba de malas Y demás Y que llegaba A tratarme mal Alguien En México En Estados Unidos Donde sea Entendí Que el problema No era yo O sea Dejé de querérmelo Tan mal personal ¿Cómo me hablas a mí así? ¿O cómo es que no me dijiste Por favor? ¿O cómo es que te atreviste A no decirme gracias? ¿O cómo es que no me hiciste Buena cara? Tú no sabes Si esa persona Acababa de perder a alguien Si tenía problemas En el trabajo Si tiene un problema De salud Si está cansado Dale el privilegio De la duda Trátalo bien Y si no te trata Como tú lo estás tratando Dale el privilegio De la duda Que hubo una fuerza Más grande Que lo que debería ser Recíproco Para que no lo hiciera Si alguien va en chinga En el carro Y va rebasando Y se va metiendo Dale el privilegio De la duda Que tal vez esa persona Trae chorrillo Y no va a llegar A su casa Y no va a llegar A su oficina O a lo mejor De una emergencia Porque si no No llega al baño O porque si no No llega a atender A su familiar O porque Lo que sea No lo sabes Y no puedes tú Empezar a entrevistar A todo mundo Y a pedirle Explicaciones A todo mundo Para que te diga Sus razones Por las cuales Está haciendo Lo que está haciendo Dale el privilegio De la duda Si somos más empáticos Y si damos más El privilegio De la duda Para tratar A los demás Sabiendo que Obviamente No tienes Toda la información De lo que está pasando En su vida Puta yo creo que Estaríamos del otro lado Y seríamos mucho más Buen pedo todos Pues esos son Algunos de los ejemplos Que se me ocurrió Platicarles Este video da para Para más wey Pero fueron como De los que me acuerdo Que podrían representar Esos extremos De estilos Y de forma De comportarse Con la gente Ya hay gente Mucho más mamona Que obviamente Eso si No tienen Ninguna justificación Que simplemente Nunca dan una foto Nunca se paran En un lugar Y se portan Muy mamones Y demás Pero pues esos Ya son como Muy 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 Extremos los casos Y también Ustedes platíquenme Alguna anécdota De una experiencia Chida Y una experiencia De la chingada Una experiencia buena Y una experiencia Muy mala Con algún famoso Figura pública Lo que sea Y también los voy a leer Los voy a comentar Y demás Compartan este video Suscríbanse Pónganle like Y nos vemos en el cine Bye Chao Chao Gracias por ver el video.